¿Están listos para entregarse? Y hoy nos van a ver despedazándonos Es el anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalando es chapo A una mujer no se le trata así ¡Hey, güera! ¡Tú fundas de güerito! No me gusta andar de persona Que me vea siempre con el rey Reina de corazones No seas estúpido Yo aquí iría Eternante, bella, bella Con un hechizo de chistana Y me suelte el cabello Me vestí de reina de fuceta Colores de pinte y era bella Y cuando te enamoras Mi mente La herida puede ser muerta Pero no pierde a la voz Con un hermano Y tú ni yo vamos a hacerte un hermano ¡Nos hermano!